Y BTS ganó una fortuna gracias a los shows de Monster Shubusu 2021. El fin de semana pasado las ARMY pudieron reunirse con sus idols favoritos para celebrar un año más desde su debut oficial en la industria del K-pop. Al igual que en ocasiones anteriores los chicos de BTS se aprendieron con varias actividades dentro de la llamada festa y el broche de oro llegó con un concierto online. Monster Shubusu 2021 tuvo como sede el Estadio Olímpico de Seúl. Durante los días 13 y 14 de junio presentaron shows relativamente atractivos para sus fans. Este tipo de eventos se distinguen por ofrecer a los espectadores performance distintos a cualquier show de la banda antes visto, mientras interpretan algunos de sus más grandes hits. Cada concierto de BTS incluyó variaciones en las canciones, pero sobre todo tuvo una producción fascinante que demostró que los conciertos en línea pueden ser verdaderamente emocionantes e icónicos. A través de diferentes tipos de accesos que los fans pudieron comprar para el Monster Shubusu 2021, Bangtan alcanzó ganancias aproximadamente de 79 mil millones de wons, lo que equivale aproximadamente a 70 millones de dólares. Los admiradores del grupo eligieron entre ver el show el primer o segundo día, pero también existió la posibilidad de comprar ambas fechas juntas. El precio también tuvo variaciones dependiendo de si se elegía la calidad HD o 4K, pero cada compra sumó parte importante para esta impresionante cantidad. Los conciertos que duraron aproximadamente 130 minutos cada uno incluyeron canciones del grupo que se volvieron hits desde su lanzamiento, pero también se presentaron versiones grupales de solos como Vesuita y Chicano del Sub, melodías que emocionaron a ARMY, por lo general que fue la participación de todos los miembros. ¡Gracias!